La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió a este compromiso pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-8 trabajo decente y crecimiento económico La temporada otoño-invierno es siempre gris para el mercado laboral pero con el efecto COVID a cuestas fue aún más difícil este año pero ¿comienzan a germinar los primeros brotes verdes durante la pandemia? Según cifras del INE durante el trimestre móvil agosto-octubre la tasa de desocupación llegó a 11,6% una cifra aún alta pero que significa el tercer retroceso consecutivo La pandemia no solo ha provocado una crisis sanitaria alrededor del mundo sino también económica y social La Organización Internacional del Trabajo o IT calcula que cerca de la mitad de todos los y las trabajadoras del mundo se encuentran en riesgos de perder sus medios de subsistencia Sin embargo, su impacto tanto en los países como en sus habitantes ha sido dispar y está obligando a los gobiernos a pensar en nuevas formas de reactivar la economía y recuperar el empleo En este contexto, la Agenda 2030 y particularmente su objetivo de desarrollo número 8 Trabajo decente y crecimiento económico se transforma en una excelente hoja de ruta para generar un crecimiento sostenible, social y con igualdad de género que permita aumentar la productividad junto con la participación laboral femenina así también de jóvenes y personas con discapacidad Sin embargo, para América Latina y el Caribe estas metas pueden sonar lejanas debido a que, en 2020 fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia lo que generó un retroceso en el progreso hacia la materialización del empleo pleno perjudicando particularmente a las mujeres y jóvenes quienes más resintieron su participación en el mercado laboral con una pérdida estimada de 34 millones de puestos de empleo a nivel regional una reducción del 20,9% de las horas y una contracción del 19,3% de los ingresos por trabajo Ante este escenario, ¿el empleo pleno y el trabajo decente es un horizonte posible para Chile y la región? ¿Qué está pasando con los derechos de los y las trabajadoras en tiempos de pandemia? ¿La tecnología puede contribuir a fortalecer el mercado laboral? Hoy lo analizamos junto a la abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social Jocelyn Aros quien es asociada senior de la firma Albagli Salianznik Jocelyn, en términos simples ¿Qué significa lo práctico lograr un empleo pleno y trabajo decente? Bueno, para responder esta pregunta se tienen que clarificar determinados conceptos ya que están como en el aire y de repente es súper importante concretarlo Para el OIT, la definición de trabajo se marca como el conjunto de actividades humanas que pueden ser remuneradas o no que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o que proveen incluso medios de sustento necesarios para las personas, para los individuos El empleo, a su vez, se define como el trabajo efectuado a cambio de un pago puede ser salario, comisiones, propina incluso pago en especias sin importar la relación de dependencia si empleo dependiente o asalariado o si es empleo independiente o autoempleo también denominado El trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser en un mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno El trabajo que dignifica y que permite el desarrollo de las capacidades del ser humano de un trabajador, de una trabajadora no es cualquier empleo no es cualquier trabajo, más bien Por ejemplo, no va a ser decente un trabajo que se realiza sin respeto a los principios básicos y fundamentales laborales principio protector más así denominado de esa manera ni el que, por ejemplo tampoco va a significar un empleo digno el que no permita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado No es digno un empleo en que se propenda una discriminación de género o una discriminación de cualquier otro tipo tampoco es digno un empleo el que se lleva a cabo sin una protección social ni menos el que excluye el diálogo social entre los principales actores de una relación laboral me refiero a empleadores el propio Estado organizaciones sindicales organizaciones de trabajadores etcétera en definitiva se va a entender como un empleo decente aquel que agrupa tres o cuatro elementos esenciales que son el respeto a los derechos laborales la existencia de oportunidades del empleo la protección social y el diálogo social esos son los elementos esenciales Ahora, este trabajo decente por supuesto que debe conversar con el pleno empleo es necesario la producción la existencia de un empleo que en el fondo va a determinar la existencia además de ese trabajo decente de esta manera se debe propender necesariamente y esencialmente diría yo a la creación o el fomento de la inversión al crecimiento y a la capacidad empresarial para hacer frente a esa producción de empleo En Chile cerca de un millón y medio de trabajadores han perdido total o parcialmente sus salarios a consecuencia de la crisis económica generada por la COVID-19 El Ministerio del Trabajo advirtió que el desempleo en el país podría pasar del 7 al 18% sin embargo centros académicos afirman que el porcentaje podría rondar el 25% Y en este sentido frente a todo este panorama que tú nos pones sobre la mesa ¿qué tan precario se ha vuelto el mercado laboral a causa de la pandemia? Efectivamente hay una precarización a consecuencia de la pandemia el mercado y este a modo de contexto el mercado laboral ya venía en un camino de precarización la OIT había adoptado el término de precarización ya en los años 70 que era definido en esa oportunidad como una inestabilidad en el puesto de trabajo ya sea por la inexistencia de un contrato de trabajo propiamente tal por contratos de trabajo de tiempo determinado luego vino la ola de tercerización en Latinoamérica que también se produjo acá en nuestro país por cierto y que en la actualidad se concreta y se conoce más bien a través de los trabajadores de plataforma ya que es un hecho ya más concreto y específico lo que caracteriza al final a estos empleos precarizados son empleos que son a plazo fijo que son empleos temporales eventuales por subcontrato por domicilio o a domicilio más bien el empleo a tiempo parcial el empleo informal ya sea aquel empleo clandestino o no registrado en ese sentido ya como les decía ya venía esta precarización desde un tiempo efectivamente lo que ocurrió es que la pandemia profundizó la precarización laboral eso es efectivo es un hecho lo anterior se concretó a través de los cierres de comercio la existencia de cuarentena el distanciamiento social que eran medidas que debían tomarse efectivamente y que se tomaron acá en nuestro país específicamente las autoridades sanitarias competentes esto último afectó por supuesto con mayor razón a nuestro país incluso que ya arrastraba una contracción económica significativa producto del denominado estallido social Algunas voces plantean que crecimiento económico y flexibilidad laboral podrían ser contradictorios más aún en tiempos de crisis como la que estamos viviendo ¿Crees que en un contexto post pandemia se puede avanzar tanto en crecimiento económico como en flexibilidad laboral? En lo concreto sí yo creo que en el contexto post pandemia se puede avanzar en ambos elementos tanto en crecimiento económico por cierto como en flexibilidad laboral pero no creo que sea un avance rápido dado el escenario de incertidumbre económica en que nos encontramos que va a depender o no la inversión de si la gente la población de un determinado país se vacuna o no todos esos elementos pueden por supuesto frenar la inversión en todo caso ese crecimiento económico debe ir acompañado por supuesto de mayor flexibilización entendiendo que esta flexibilidad por cierto debe respetar mínimos laborales la reactivación gradual de los procesos de trabajo podrían hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías por ejemplo y ahí quizás puede apuntar la flexibilidad que diga en relación por ejemplo con una mayor desregularización en materias como jornada de trabajo la necesidad o no de presencialidad en el lugar de trabajo de esa manera se podría reducir incluso el riesgo de mayores aglomeraciones de personas mejorando la seguridad en el trabajo yo creo que son dos elementos que pueden conversar en conjunto y que por cierto la crisis sanitaria va a apurar de alguna manera a que a que se a que conversen a propósito de lo que tú estás mencionando crees que el contexto de pospandemia permita generar cambios en la modalidad de producción y consumo que tengan como consecuencia un trabajo decente y pleno empleo como el que tú mencionabas yo soy bien optimista en ese sentido y creo que pueden haber cambios en que los cambios más bien perdón en la producción y el consumo va a tener como consecuencia un trabajo decente y pleno empleo eso en la medida insisto de que existan políticas públicas y no solamente le vamos a exigir al Estado me refiero también a los privados ya en la medida que también conversen tanto en las políticas públicas con la participación de todos los actores sociales con la participación de los privados es posible que estos cambios que va a traer y que ya venía trayendo un poco el tema de la robotización la automatización laboral que se acentúa con la crisis sanitaria es posible que se produzca por supuesto trabajo decente y pleno empleo en la medida que todos estos actores sociales conversen exista un diálogo social y exista un objetivo en común que va a ser insisto el trabajo decente y el pleno empleo me gusta el teletrabajo porque me permite estar más tiempo acá y poder compartir con mi familia pero también siento que tengo si vuelvo a la oficina tengo la ventaja de tener un horario dedicado y también un horario un poco más definido la crisis sanitaria también ha acelerado algunos procesos ligados por ejemplo a la flexibilización laboral a través del teletrabajo que tú también lo mencionabas ¿crees que esta modalidad pueda beneficiar la incorporación de más mujeres jóvenes y personas con discapacidad al mercado laboral en el futuro cercano? Sí acá también soy bien optimista respecto de esta materia en principio sí conviene recalcar que estos grupos especialmente mujeres jóvenes personas con discapacidad se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria ahora respecto de tu pregunta acerca de si la flexibilidad concreta a través del teletrabajo puede permitir un mayor acceso al mercado laboral de estos grupos como te decía soy optimista y creo que sí creo que puede beneficiar el acceso a trabajo remunerado especialmente respecto de estos tipos de trabajadores de este grupo en especial que requiere una mayor flexibilidad en comparación a un trabajador hombre típico en el fondo por decirlo de alguna manera que se emplea en un empleo también digamos lo típico que es más bien rígido presencial con horario establecido generalmente las mujeres los jóvenes las personas con discapacidad requieren una mayor flexibilidad respecto de este tipo de materia por lo tanto efectivamente el teletrabajo va a ser una buena herramienta el teletrabajo de fomentarse no solo por su potencial en el ámbito laboral sino también por la contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar y esto apunta específicamente respecto de las mujeres así que en ese sentido sí soy optimista ahora los grandes peros en esta en esta en esta conclusión van a tener que ver y es lo que se va a tener que analizar es respecto de si estas personas a los rubros que se dedican mayormente estas personas ya porque si son rubros referidos a temas de hotelería alimentación van a requerir mayor presencialidad entonces ahí el teletrabajo no va a tener no va a jugar un papel demasiado relevante también va a ser y es un gran pero el acceso a la al conocimiento digital y un conocimiento digital de calidad al desarrollo de habilidades y competencias digitales para que estas personas puedan desarrollar sus labores mediante la modalidad de teletrabajo el mejor ingreso o el mayor ingreso fuentes laborales debe ir acompañado necesariamente de un cambio social en todos los niveles hola hola gracias permiso con esa sonrisa y simpatía carola nos abre no solo la puerta de su casa sino que al mismo tiempo la de su trabajo yo sé cómo manejo mi tiempo mi casa sé dónde están mis cosas en mi orden al fin y al cabo es como una trabajadora independiente solo que no hay remuneración es súper sacrificado porque uno no descansa o sea de repente uno se siente mal y es como no sé ponte tú no sé con la vacuna yo me vacuné y me duelen un poco con las articulaciones y nada pues igual hay que hacer almuerzo igual hay que no sé limpiar etcétera me gustaría que nos pudiésemos detener justo en un aspecto que tú mencionaste que tiene que ver con la importancia de la economía del cuidado y su rol en el mercado laboral a propósito de la situación de la pandemia que se ha visibilizado esta importancia donde las mujeres son quienes participan más de ella como tú bien mencionabas ¿crees posible un mayor reconocimiento social y económico post pandemia de esta economía del cuidado? Sí yo creo que es posible ahora efectivamente como ya lo señalaba la pandemia profundizó las desigualdades que ya existían entre hombres y mujeres y con eso me refiero a las desigualdades laborales y especialmente en la desigualdad respecto a la distribución de las tareas en el hogar históricamente los hombres han participado predominantemente en la fuerza de trabajo pero en los últimos años uno ya era un poco más optimista respecto a la participación laboral femenina ¿ya? había solo algunos pocos puntos porcentuales que separaban la participación entre hombres y mujeres incluso llegó la participación femenina un cincuenta y ocho por ciento sin embargo bastó la pandemia para que se borraran todas esas ganancias de décadas años de los esfuerzos posibles que hicieron los estados y por supuesto nosotras para que se detuviera esta para que se acrecentara más bien esta diferencia entonces no es sorpresa que la pandemia tenga a las mujeres un poco al límite respecto de esta materia porque incluso la mejor situación mujeres en pandemia que no perdieron su trabajo que están que tienen la suerte quizá la oportunidad o más bien dicho de poder teletrabajar aún esas trabajadoras han sido fuertemente afectadas atendido a que teletrabajan por supuesto en sus hogares haciéndose cargo de los cuidados de los estudios de sus hijos y además de las labores domésticas entonces es un tema súper súper importante que va a tener efectos por cierto en la salud mental de las mujeres o va a tener efectos en la salud mental de nosotras ahora a tus preguntas sí veo que ahí alabora un reconocimiento social económicamente se han tomado medidas pero son mínimas y son bastante insuficientes creo que creo que la pandemia efectivamente visibilizó esta problemática que arrastramos las mujeres lamentablemente desde siempre creo y es una ventaja por cierto que se visibilice porque eso apura la toma de medidas pero se requieren políticas concretas para el efecto de facilitar ese acceso de la mujer al mercado laboral otra de las conversaciones que han surgido producto de la pandemia es la posibilidad de un ingreso universal para la población no solo de emergencia sino permanente desde tu perspectiva ¿es posible una medida así en la realidad chilena? el ingreso universal para la población algunos países ya lo venían conversando por el tema de la automatización de la robotización por cierto que la crisis sanitaria adelantó o puso de nuevo sobre el tapete el concepto de ingreso universal o ingreso básico también como se denomina que se define en el fondo como un pago efectivo periódico entregado que se entrega a la población de manera incondicional de manera individual sin necesidad de que esas personas prueben renta o trabajo formal o informal ¿ya? y que se marca entonces en cuatro principales objetivos que tienen que ver con contrarrestar las posibles pérdidas del empleo yo les decía por el tema de la automatización que es cuando surgió un poco este tema pero que ahora tiene más bien relación con el tema de la crisis sanitaria otro objetivo que se ha determinado por algunos autores es que tiene relación con fortalecer los contratos sociales y la confianza en el gobierno mediante la redistribución de los ingresos generados por la industria actuar también como un instrumento deliberado de reducción de la pobreza y reconocer y valorar actividades consideradas como productivas como el trabajo de cuidado que principalmente está a cargo de las mujeres se va a financiar en la medida que exista un diálogo social respecto de temas impositivos se ha hablado incluso acá de la ley reservada del cobre en la medida que existe ese diálogo social y en la medida que acá no solamente vamos a tener que hacer frente a la crisis sanitaria también vamos a tener que hacer frente con la pérdida de empleo respecto de la automatización y la robotización yo creo que en esa medida que existe ese diálogo social va a tener que conversarse acerca de un ingreso universal permanente y en ese sentido lo creo posible pero insisto siempre que exista ese diálogo social Tú mencionabas la revolución industrial 4.0 que ha llevado la robotización y automatización de diversos sectores productivos Latinoamérica y particularmente Chile están preparando a su población en edad laboral o pronta a ingresar al mercado laboral ante este desafío La automatización y la robotización y su incidencia en el mercado laboral es un tema de largo aliento hay quienes ya desde desde años tienen una visión más bien pesimista se vaticina incluso una desbacle en el mercado laboral con la pérdida de millones y millones de empleos otros en cambio ven en esto una oportunidad y la posibilidad incluso de generar otro tipo de empleo ahora bien este asunto requiere enfrentarse mediante soluciones nuevas creativas multivariadas multisectoriales desde distintos enfoques y disciplinas incluyen estas soluciones por un lado quizás el reestudio de los esquemas educativos de entrenamiento y de capacitación de los actuales y futuros trabajadores y trabajadoras ahora en varios países del mundo se está experimentando y evaluando los resultados de iniciativas para establecer un ingreso básico universal que se combina con el fortalecimiento y la consolidación de las redes de protección social a efectos de dar mayor empleabilidad y de apoyo a la reconversión laboral la robotización y la automatización llegó y se va a quedar o sea en ese sentido las políticas públicas y los privados también tienen que tomar medidas a efectos de reducir por cierto la automatización y la robotización ya existen llegaron y se van a quedar y en ese sentido deben existir políticas públicas y también participación de los privados al efecto de ayudar a esa reconversión laboral respecto de los puestos de trabajo que se van a perder en lo que respecta a Chile estimo que no se ha profundizado mayormente acerca de este tema se han efectuado incluso recientes reformas laborales sin considerar mayormente la robotización en el mercado laboral ni la automatización por cierto excepcionalmente se han tomado medidas en ese sentido pero apuradas por la crisis sanitaria o sea la ley de teletrabajo apareció se visto cuando estábamos en plena crisis sanitaria entonces además ocurre el tema respecto de cuán preparados estamos para este tema existe una poca comunicación entre los sistemas educativos y el mercado laboral ya hay mallas educativas que son antiguas en que no existe una mayor participación de los privados en las instituciones educacionales y esto último quizás ha sido apurado por la crisis sanitaria pero falta mucho aún por lo tanto a tu pregunta efectivamente yo creo que la crisis sanitaria ha ayudado a que se prepare la población en edad laboral para los efectos de hacer frente a la robotización y automatización de los sectores productivos según un estudio de CLAPES UC un 42,2% de los trabajos en promedio en nuestro país tiene peligro de ser reemplazado por máquinas el mismo sondeo estima que más de un millón de empleos corre un alto riesgo de desaparecer tú mencionabas el sector educativo y en esa línea las universidades están haciendo cargo de las necesidades de un mercado laboral en la evolución tú ya nos decías que no mucho donde el rol de los y las trabajadoras está cambiando de forma acelerada en mi opinión por lo pronto es casi imposible yo creo que las universidades o las instituciones educacionales en general se puedan hacer cargo de manera íntegra de esta evolución ya porque el mercado laboral está cambiando rápidamente los cambios tecnológicos en la actualidad se dan en ritmos muchísimos más acelerados por lo tanto es difícil que ambos conversen de manera conjunta ahora las universidades han intentado estar a la par la crisis sanitaria nuevamente acá fue una oportunidad apuró la implementación de medidas tecnológicas el hecho de que se obligaran no sé se tomaran las clases mediante clases online del uso del uso de plataformas virtuales acercó un poco a las universidades estos nuevos cambios tecnológicos ahora se debe tener presente que la velocidad insisto con que cambia el mercado laboral no es la misma velocidad en la que se mueve las universidades ¿ya? y yo creo que eso está bien en la medida que efectivamente las universidades son espacios reflexivos ¿ya? pero creo que es papel también del sector privado trabajar de manera colaborativa con las universidades y las instituciones educacionales en general o de lo contrario la distancia entre los nuevos trabajadores y el mercado laboral en que se van a insertar va a ser abismante y complementario lo que tú mencionabas ¿de qué manera las universidades podrían aportar a corregir las distorsiones del mercado laboral asociadas a la robotización y automatización de algunos sectores productivos? efectivamente las universidades y las instituciones educacionales en materias de automatización y robotización deben jugar un rol preponderante ¿ya? deben readaptar sus estructuras académicas al mundo de la robotización y la automatización deben readaptar sus estructuras económicas en la planificación con los sectores productivos de mayor demanda y a su vez intentar generar condiciones para el surgimiento de nuevos sectores productivos que den trabajo a los profesionales que egresen de esas instituciones o al menos entregar herramientas para que estos profesionales puedan crear nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores de la economía la duda está en que ese papel insisto debe ir acompañado de un apoyo estatal y sobre todas las cosas del mundo privado de otra manera puede ser que se produzcan las grandes tragedias que vaticinaban expertos que se refirió a la pérdida masiva de empleo de millones de empleos y finalmente respecto del ODS-8 de Naciones Unidas que plantea la necesidad de crear 470 millones de nuevos empleos a nivel mundial de aquí al 2030 con el fin de integrar a la nueva fuerza laboral ¿cómo crees que será el aporte de América Latina en este objetivo global? El aporte de América Latina también soy optimista en ese sentido será esencial sin embargo ese aporte va a requerir que los estados inviertan en la creación de capital humano necesarios para los empleos de futuro que quizás sean menos rutinarios menos rígidos que vayan de la mano quizás de la flexibilidad pero efectivamente debe haber acá insisto un diálogo social entre todos los actores a efecto de invertir en la creación de estos nuevos empleos y además de las políticas públicas del estado la educación y los programas de formación profesional deben abrir oportunidades y esas oportunidades deben ser universales ¿ya? los países de América Latina entonces deben esforzarse para aumentar el valor de mercado de los estudios si quieren estar a la altura de las economías más avanzadas por ejemplo lograr un salto en la productividad en los sectores agrícolas de industria o de servicio la necesidad también de repensar las reglamentaciones laborales de manera que se estimule de alguna manera la creación de nuevos puestos de trabajo y que fomenten quizás la formalización laboral ahora cuidado con el concepto de flexibilización laboral porque para estos efectos y para lograr un empleo decente también esa flexibilización debe respetar los mínimos debe respetar los derechos laborales mínimos y debe ir de la mano también por cierto de la seguridad social pero es un tema que se tiene que repensar los gobiernos también pueden quizás aportar en ese sentido en mejorar quizás el clima de negocios atraer inversiones desarrollar infraestructura de comunicaciones transporte logística para de esta manera impulsar el crecimiento de las empresas específicamente de las pequeñas y medianas empresas quizás mayor subsidio ya existen al menos en Chile algunos subsidios referidos a la crisis sanitaria pero debe ser un subsidio o un aporte mucho más permanente así que creo que el aporte insisto de Latinoamérica puede ser muy importante en la medida que se tomen las políticas ya señaladas muchas gracias Jocelyn por tu completo análisis gracias a ustedes que estén bien Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 ¡Gracias!